¡Largaron el premio Orleans Meeting! Primer turno. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la volantía del 6, pequeña ventaja sobre el número 8 que va decididamente en busca del puntero. En la tercera ubicación viene corriendo el 12, cuarto aporto el 2. Más atrás se viene desempeñando el 15, este viene precediendo el 7, el 10, más atrás el 13 y el 14. Van a pasar la señal de marcatoria de los 800 metros con lucha intensa en la verantía. Cabeza a cabeza no se sacan ventajas por dentro del 6, abierto el 8. A varios cuerpos viene corriendo el 2, más atrás el 12, este viene precediendo el 7 y el 15. Gana treno muy abierto el 3. Fretan los competidores la señal indicatoria de los 500, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, domina la carrera el 8, va estirando ventaja sobre el 6. Más atrás el 2 y el 12, en larga carga viene corriendo el 1 y más atrás el 7 y el 9. Descuentan los últimos 250 metros para el disco, pasa a comandar la carrera, el 12 va estirando ventaja sobre el 2, en larga carga viene atropellando, abierto el 9 que va decididamente en busca la anguera y pasa a comandar. Último 50 metros para el disco, se va a imponer el competidor número 9, estira ventaja sobre el 12, el 11, más atrás atropella el 14, por dentro el 2, y cruzaron el disco. ¡Ah! ¡Ah!